Así es como empezó Volante Magnético. Apoyado por mi amigo Ramón, me decidí a formar el canal. Aquí tenéis unos fragmentos de un vídeo de él. Y bueno, daros las gracias a todos por estar ahí. Y este es mi resumen del año. En 2020 he tenido 929 minutos de contenido. Tras 439 días, 38.255 me gustas, 4.489 comentarios y se ha compartido 1.937 veces. A pesar de lo imprevisto, en 2020 se han conseguido 2.915 suscriptores. Con un total de 25.297 horas. Y tu canal ha arrasado este año. Siempre gracias a vosotros. Tuve un pequeño accidente, pero no me echó para atrás las ganas de seguir mostrando el contenido de este canal. Los vídeos más visitados. Pues por ejemplo, el generador. Con las visitas que os dejo aquí puestas. Luego le sigue el cortacadena. Que también lleva un número bueno de visitas. El cobreado de hierro. El extractor de retenes casero. Y otro más que os pongo por ejemplo, el comprobador de gobinas casero. Bueno, pues ya ha pasado noche buena, día de Navidad. Desearos una feliz entienda y sobre todo una buena entrada de año. Que este que venga sea mejor que el anterior. No sé si sin duda. Vamos a ser optimistas. Y desearos como vos siempre digo. Que seáis muy felices. Que seáis su único al canal. Una cosilla más. Os gustan los unboxing de la herramienta. Por si sigo haciendo o no sigo haciendo. ¿Queréis que haga sorteo? Feliz entrada de año. ¡Gracias!